El listo duro no me cabe de pie O sea, la tengo que poner tuba Y tiene una... La única lucecilla que tiene es una lucecilla verde Y eso me gusta Porque tanto de noche bastante tengo con el neón de mi ordenador Me gusta Hola ¿Estás grabando? Sí ¿Estás grabando? Sí, uno de estos vídeos extrajes es como la primera ruta Para recuperarlo Es que, es que, ¿te das cuenta de que siempre tenemos vídeos andados? No sé ¿Se ve así? No es verdad Sí, no tenemos... No debemos perder la costumbre ¡Eso! Y así, calle por calle solitarias y todo ¡Calle por calle! Esto me gusta mucho La gente dirá ¡Ey! ¡Me estáis oyendo! La gente dirá Tira, tira, tira A ver qué pollas hacéis andando por ahí no sé qué A mí me gusta mucho, ¿qué te voy a decir? Ya, hay un amigo mío Bueno, sí, amigo Vamos a decirlo así Y nos ponen verdes a los tres Lo he visto, lo he visto tres o cuatro veces Pero... Me cae súper genial Luis Guerrero, lo tengo en Twitter Eh... ¡Luis Guerrero! Sé quién es Sé... ¡Luis Bus! Pues... Está de ruta por Albacete Por un pueblo de Albacete de mitad del campo Esa sí es la verdadera ruta La que es por el campo Oye... 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 Vamos a grabar matículas Si hacemos una por el campo Lo tenía pensado Lo tenía pensado Y mira que por aquí campo te vas a aburrir Pero... Pero... La cosa es que no haya luz para grabar Tenemos el flash Tenemos el flash Esa es otra 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 Voy a subir una apuesta importante Y... Voy a caer atento Eh... Se me ocurrió una cosa el otro día Hacer screenshots En el... Cuando estemos haciendo el vídeo YouTube Queremos una foto Y no hayamos hecho muy pocas fotos Como la anterior Pones el vídeo en pantalla completa Y haces un screenshot Y ya lo recortas para que quede bien Haces un recorte para que quede bien Y ya suena como fotos Como... Si puedes ponerla en 720p Con tu... Con la conexión vuestra Con la mía no Con la conexión vuestra Yo tampoco eh Yo a mi me va muy a trompicones Pues lo pones... Lo pones en 720p Y así una imagen... Un segundo No pones nada No to' el vídeo Y haces un screenshot Y pa' subir la foto Como si dijéramos una foto Que hayamos hecho Si ¿Sabes? Pero cuando haya subido la ruta Tengo una idea pa' lo... Cuando la vemos en tu casa o algo Estemos viendo las rutas Un recopilatorio Vaya la punta que puso Gallego No sabía que estaba aquí No se ve Pues cualquier cosa de esas O la hostia que... O la hostia que le dimos a Gallego en el... En el balancin Si la... Justo antes de dar BOOM Pues un screenshot de estos Y lo subimos haciendo... Si la cosa es joderme a mi no? O sea vosotros da igual Pero a mi... No, no, no... Nos vamos yendo ¿no? Haciendo ideas Nos vamos yendo Vámonos pa' arriba Vamos dirección center of ciudad Y en realidad Hemos alardeado Más Frank que yo Alardeado el más de inglés que yo No, porque yo estaba ahí pensando A ver que digo No, 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 no Y mientras tú estabas pensando Y cuando empezaste a hablar Yo ya había soltado todo lo gordo Si Si La de ti si se abre un pequeño de test Y de la segunda ruta es... Para mi... Lo mejor Sí ¿Te ves o te ves? Ay como me cuesta subir la web Pues venga Más presión, grava Viva el... Viva el rey tío Viva España viva el rey tío Viva España viva el rey tío Otra cosa Quería hacerlo mucho antes Porque me la sé de mucho antes Pero ahora he escuchado Con subtítulos en español y todo La canción de Friends Gallego Esta la tengo yo en mi libro de inglés La canción de... La canción es preciosa eh La letra es... Coño preciosa preciosa Yo ya tengo mi libro... Yo ya tengo mi libro de inglés Es preciosa Qué guay La tengo... La tengo en mi libro de inglés Y... Y coño si lo pusimos a cantarla yo Estaba... Estaba entre los demás así Dijo la maestra Tenéis que cantarla Y están todos de la clase Pensando a ver si se acaba esto ya Y yo y Omar disfrutando de ahí Y yo... Y yo... No... Es la cabela Es la cabela Es la cabela eh Es la cabela eh Es la cabela eh Cosas finas la tuiteo luego La tenemos que poner No tengan precio Me la he bajado luego me la meto en el... En el culo En el culo Para tenerla mas presente Luego la meto en el boli Venga. Quien krijg Quien se queda aquí Siempre va a pasar Con el culo Ej, ese... No... No hay apuntado eh Eh, eso ahora se... ¿Eh? No hay... Jajajajajj Estas escales las subimos, no? Si ¿Qué te pasa? Estoy... Que si, que si estoy... ¿Tú no grabes? Si que quiere Llevamos 5 minutos Hay que hacer Miniclips Vamos a encontrar un palo para Frank Y vamos a ver si me ha ido a palmar A mitad de la ruta Ya está Pones ese texto Pones texto y pones eso Por cierto vamos a decir otra cosa Gallego dice Gallego dijo así en plan Emocionado Que teníamos ya un primer Seguidor gay en la página Si pero está cuadrado 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 Más que un caramelo subos Bueno Bueno el caso Que Como lo dijo con tanta ilusión Vamos a seguir andando Y como lo dijo así Pues eso Que mañana Yo voy a decir otra tonta Como dijo Gallego Mañana Tango Mi perro Estos dos pitones Lo conocen muy bien Tango Mañana Cumple 4 meses de vida Mañana 19 de febrero Que guay 4 meses de vida Y está Y está coño Bueno y después de esta noticia Boba osa Apunta Apuntar que Cuando cumpla un año Que corte ya No aquí abajo Que apuntes Estoy empalmado Si estoy empalmado Tuitear Gallego empalmado Si no tuitear Gallego no empalmado No tuitear Lo voy a poner Lo voy a poner En la descripción del video Lo voy a ocupar Eh He tuiteado la No Eh Yo tampoco me he dado cuenta De la marca Mira Como mejor Como mejor Como me estoy tomando esto No hay manera Ahora Corta Corta Que bien